¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que su día está muy bien. Hoy este video es otro video de compras, como de ropa. Y este video va a ser más diferente que los otros videos por el tipo de ropa y también el tipo de precio y el tipo de tienda casi. Pues ayer, que fue noviembre 2 de 2015, fuimos a Walmart y el tipo de ropa fue de ejercicio. Pues yo y mi mamá compramos su ropa. Unas cuantas cosas son iguales y otras son diferentes. Yo compré más que ella y pues ahora vamos a empezar. Esta es mi bolsa de Walmart. Al último les voy a enseñar lo que ella compró. Primero, este no es de ejercicio, pero solo le quise enseñar esto. Que son estos pantalones aquí, que son army jeans, como se les diga. Y miren esto, un dólar. Y esos me gustan porque creo que ustedes saben o no saben que yo miro video vlogs de Roman Atwood. Y pues esto es casi lo que usa cada día. Ahora, estos aquí son todos los pantalones que... ¿Pantalones? No. Son como... Como medias de ejercicio. Y pues esto es mi diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y les voy a enseñar uno por uno porque casi todos son diferentes, pero mismo color como negro o gris. Voy a empezar lo que tengo lo de acá arriba. Lo primero que encuentro son estos. Y son así. De este diseño. Y también aquí tiene como... No sé, como así. Rasgado. Este es el primero. El segundo, que es uno de mis favoritos. Dos o tres favoritos. Y este es uno de los tres favoritos. Que es así. Es este diseño. Así. De lo de al lado. Tiene como un pocket. Del otro lado. No tiene pocket. Y lo de abajo, de acá atrás. Tiene negro. Así. Un dólar. Ahora. Este también es negro con gris. Y solo es así. Y lo de atrás. Súper simple. Pero como quiera. Un dólar. Solo tenía que casi agarrar todo lo que estaba en la rack. En la... Esa cosa. Como se le decía. Pero ya. Entonces este. También unos de mis favoritos. Es así. Como pueden mirar. Tiene como este color rosita. Slash peach. Y me encanta el color. Que tiene negro. Con ese color que me gusta. También del otro lado. Y también es como una bolsa. Aquí al lado. Para poner tu celular. O lo que sea. Y ahora este es también de mis favoritos. Creo que este es el número uno favorito. Que es este. Así. En cámara se mira como tipo galaxia. Pero verdaderamente no es. Es así. Y lo de acá atrás. Abajo tiene negro. Y luego este. Es blanco y negro. Y gris. Ahora este. Lo de acá atrás es gris. Y lo de frente. Es rosita. Y. Se mira así. Ahora estos últimos dos son como yoga pants. Pero. Son más de ejercicio. Porque. Porque tiene como esta tela dentro de ejercicio. Y pues solo son así. Negro. Lo de abajo. Y. Solo. Un diseño. Así. Y con este otro. Es gris. Y tiene este diseño rojo. Ahora. Las camisas. Camisas. Suéteres. Suéteres. Más como suéteres. Todo. Tengo un pelo. Tengo este. Combina con casi todos los. Cosas que he comprado para abajo. Y pues solo pienso que se mira. Muy bien. Y también me queda bien. Ahora este. Que también. Uno de mis favoritos. Porque. Tiene gris. Y rosita. Todo lo que tenga gris y rosita. Me encanta. Es mi favorito. Dos colores combinados. Ya. Esto es todo lo que había en la bolsa. Y pues les voy a enseñar. Lo que también compró mi mamá. Compramos. Casi lo mismo. Cinco cosas iguales. Lo primero es el suéter. Estos. Igual con este suéter gris. También igual con este pants. Como se les diga. Tenemos este igual. Creo que tenemos este igual. No estoy segura. Pero este es el diseño de ella. Así. Tiene este. Que es negro. Con ese diseño. Ahora. Estos son como más como joggers. Slash. Estar en la casa. Slash. Slash. También hace ejercicio. Se compró. Estos joggers. Que abajo. Están súper cortos. Que te lleven como. Un poquito bajo de la rodilla. Este. Media. Que es un rosita. Y este. Jogger. Gris. Escuro. Y ahora voy a ir a la otra tienda. Que es. Route 21. Fue donde compré esa camisa. Y otras cuantas cosas. So. Vamos a mirar eso. Ok. So. Aquí tengo la ropa. Y primero voy a empezar con las. Falas. Compré tres faldas. En la tienda Route 21. Y esto solo costaba. Tres dólares. Que también está. Súper barato. La primera falda. Es este. Diseño. Así. Son estas faldas. Largas. Que. Se llaman. Maxi skirts. La segunda. Es esta. De aquí. Que esta es mi favorita. Que son los. Gris. Y rosita. Y esta. Última. Es. Azul. Y es de color rosita. Y también es uno de mis favoritos. Ahora. Tengo esta. Camisa. Que es blanco. Y este es el diseño de la manga. Y las últimas. Cosas. Que son. Estas. Que son estos tipos. Suéteres. No sé cómo se les llaman. Pero son así. Que van hasta acá. Hasta el cuello. Pero tienen. La manga. Súper. Corta. Así. Igual con estas dos. Y es así. Blanco y negro. Y la última. Que esta es de mi favorita. Ok. Creo que esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta. No olviden de. Darle like. Comenzar a este video. Compartir este video con sus redes sociales. Y. Suscríbete al canal. Porque voy a estar subiendo videos. Cada semana. Bye. Adiós.